Tengo fuerza pa' partir el coco Tráeme la navaja filosa Argenta como la negra sosa De saber que soy la peligrosa Yo sé cómo hablarle a mi bitch Yo sé cómo cortar mi hajish Si te muestro, viene la poliz Si me ha caído, sientes tú mi quitodish Mira qué elegante he visto, pero del bondulero Echa gasolina para que se prenda el cuero Para tú mentirme, estudiátela primero Agarrame acá, ven y aprende, bicho culero Y si el FMI me la toca Si creen que van a comer de mi sopa Hip on a hip, on a hip hip hoppa Hip on a hip, on a hip hip hoppa Y si el FMI me la toca Si creen que van a comer de mi sopa Hip on a hip, on a hip hip hoppa Hip on a hip, on a hip hip hoppa Pa' ena, na, 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 me haWA É t'a normal, no, no, no nana E t'a normal, no, me haWA É t'a na, 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 $ HIP HIP Sacatkatu, me la campion Sac premiers los campion